No puede escapar. Reagrupen a las ciberlibélulas para que sigan al polizón. Ese vaquero se escapó de lejano oeste. Ah, ya. Ya, entendí. Lo que pasa es que tú estás un poquito celosa. Ay, Ricardo, por favor. Ya, Camila, no te pongas así. Además, te puedo asegurar que no hay nada entre ella y yo. Entre tú y yo tampoco. Así que podemos salir con quien querramos. Adiós. Ah, sí. Es que vengo de la dirección. Me lo dieron y así me lo dejé. Acabo de transferirme al Cristóbal Colón. ¿Solo? Por favor. Si estoy comiendo con mis 96 amigos de Facebook. Pues en el nivel uno, tú eres un piloto americano que tuvo que aterrizar de manera forzosa en las playas de Normandía. Pero... Pero, y ahí está lo más importante, esto es solo un universo paralelo. Iba a salir uno de aquí. Traía en una mano el pastel y en la otra el paraguas. Y de repente apareció una chica. ¿Una chica? ¿Cuál chica? Porque no la conozco cuando me la traes. Ya, no sean chismosas. Ey, ¿y a ti qué te pasa, Roby? ¿Se te cruzaron los cables? Creo que lo que falló fue el motor de búsqueda. ¿De qué hablas? No, no, ya no hace falta. Tamara me explicó todo. Así que hoy podemos divertirnos. ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Frankie, Frankie! ¿Qué te pasó? Y ahí estaba yo. Frente a Frankie. Ella no era mi Frankie. Porque alguien le había robado el recuerdo de nuestro primer beso. Porque el amor también se construye con recuerdos. Y ella... Ella ya no los tiene. Voy a abrir las cortinas para que entre un poco de luz. ¿Por qué te ocultaste de mí? ¿No te la imaginas? Sí, sí. Yo sé que te querías vengar de mi abuela y lo entiendo, pero... ¿por qué no confiar en tu propio hijo? Pasaste muchos años viviendo con ella bajo su influencia. Si yo reaparecía en tu vida de la noche a la mañana, yo no sabía cómo le ibas a tomar. ¿Y cómo crees que iba a despreciarte? Si tú fuiste mi padre y mi madre, eras todo lo que yo tenía. ¿Me vas a apuntar a mí, que soy tu sangre? ¡No te acerques! ¡Si es capaz de matarte! ¡Si es capaz de que te calles! ¿Estás loca? Pero es que tenía razón. Nada te detiene. ¡No te acerques!